Saludos y bendiciones en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Continuamos en nuestras reflexiones como novena de preparación para la celebración de la solemnidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Hablábamos ayer sobre una enfermedad muy rara que Santa Teresita padeció, de la cual fue sanada por intervención de la Santísima Virgen. Sin embargo, hubo otros factores que contribuyeron a la vulnerabilidad emocional de esta niña. Ella vivió en un momento histórico cuando la herejía del jansenismo estaba contaminando las mentes y los corazones de muchas personas. Esta herejía presentaba a Dios como juez severo y ponía mucho énfasis en la necesidad de los esfuerzos personales del individuo para asegurar su salvación por medio de las buenas obras. También se enfocaba en el miedo al pecado, un miedo exagerado al pecado, el cual es el pecado que está al acecho en todas partes y en cada esquina. Es casi un miedo paranoico, ¿verdad?, al pecado. Desde esta perspectiva, desde esta perspectiva del jansenismo, los sacramentos, en lugar de ser medios de santificación para la persona, eran vistos como recompensa para los espiritualmente perfectos. Esta doctrina herética afectó a Teresita a una edad muy temprana, lo que causó que sufriera de escrúpulos, especialmente luego de su retiro de preparación para su primera comunión, pues fue dirigido por un sacerdote jansenista, que lamentablemente tenía estas ideas. Y esto nos cuenta Santa Teresita de ese retiro. Y cito, lo que el sacerdote nos dijo, nos dio, ok, begin again. Ella cuenta, y cito, lo que el sacerdote nos dijo, daba miedo. Nos habló del pecado mortal y describió un alma en pecado mortal y lo mucho que Dios la odiaba. Cierro la cita. Escuchen los títulos de las conferencias que este sacerdote le dio a este pobre grupo de niños. Los títulos eran el infierno, el juicio, el pecado mortal, la necesidad de hacer una buena confesión y las comuniones sacrílogas. En el hogar, su hermana María trataba de ayudar a Teresita con la tentación de pensar que Dios la había rechazado, pero este alivio solo sería temporero. Como veremos más adelante, la lucha de Teresita con los escrúpulos la siguió incluso hasta la entrada al convento de las Carmelitas Descalzas. Su hermana Paulina aseguró que el miedo a ofender a Dios contaminó la existencia de Santa Teresita incluso al comienzo de su vida religiosa. Hubo otro evento importante, mucho más positivo, que sucedió cuando Teresita tenía 13 años. Y fue otro evento en el cual Dios se manifiesta y viene en ayuda de ella. Volviendo de la misa de Gallo en Navidad, su padre Luis, cansado luego de la larga ceremonia, vio que Teresita había colocado sus zapatos en la esquina de la chimenea para recibir regalos, como era la costumbre de los niños en la Navidad. Él lamentó que ella, teniendo ya 13 años, continuara haciéndolo, y dijo con algo de molestia, y cito, bueno, afortunadamente este será el último año. Cierro la cita. El señor Martín no se dio cuenta, pero Teresita lo oyó, y como de costumbre, las lágrimas comenzaron a brotar mientras ella subía las escaleras para quitarse su sombrero. Sin embargo, en lugar de permitir que su sensibilidad excesiva tomara control de ella, Teresita hizo un gran esfuerzo por contenerse, y bajó a abrir sus regalos alegremente. Ella cuenta lo siguiente, y cito, Teresita había vuelto a encontrar la fortaleza de ánimo que había perdido a los cuatro años y medio, y la conservaría ya para siempre. La obra que yo no había podido realizar en diez años, Jesús la consumó en un instante, conformándose con mi buena voluntad que nunca me había faltado. Yo podía decirle, igual que los apóstoles, Señor, me he pasado la noche bregando, y no he cogido nada. Y más misericordioso todavía conmigo que con los apóstoles, Jesús mismo cogió la red, la echó, y la sacó repleta de peces. Hizo de mí un pescador de almas, y sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores, deseo que no había sentido antes con tanta intensidad. Sentí, en una palabra, que entraba en mi corazón la caridad. Sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás, y desde entonces fui feliz. Cierra la cita. Vemos como ella, en esa gracia que Dios le concede, que la conocemos como la gracia de Navidad, el Señor le concede una fortaleza para salir de sí misma, para poder tener mejor dominio de sí emocionalmente, y para estar volcada en amor y atención a los demás, en lugar de estar absorta en sí misma. Seguimos viendo como el Señor obra en su vida a través de su debilidad y fragilidad, y la continúa formando para ser eventualmente una gran santa y testigo del Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!